No entiendo, no acabo de entender por qué hay que hablar tanto de un pasado. Entonces eso es lo que pasa. ¿Por qué hay que hablar tanto de un pasado cuando estamos aquí ahora en el presente? ¿Por qué mejor? No somos conscientes. ¿Y ahora? Y discusiones y debates y todo del pasado. Vivimos fajados con qué pudo haberle hecho, cómo fue, quién hizo. Y vuelvo y te repito, es incambiable. ¿Por qué tú sigues fajado con lo que no tiene cambio? ¿Por qué tú no accionas en el ahora? Y entonces cuando tú accionas en el ahora es cuando tú haces posible que ocurra el cambio. Si tú no accionas en el ahora, tú nunca vas a poder cambiar tu vida.